Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar Malta a fondo, que muchos me lo habéis pedido por comentarios y vamos a analizar un poco cómo es en cuanto a residencia personal y también si puede ser interesante en cuanto a creación de empresas. ¡Vamos allá! Como siempre, si eres nuevo en el canal, invitarse a suscribirte, a darle un like, me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos. Pues bien, en cuanto al tema de la residencia personal, Malta, igual que en otros países de la Unión Europea, tiene el tema del non-dom, que es una diferenciación de la gente, pues que es domiciliada, que tiene ahí su nacionalidad, su pasaporte, de la gente que viene de afuera. Esto pues permite una serie de beneficios fiscales, que como he dicho en otros vídeos, pues cada país lo propone de una forma diferente. Malta lo que propone básicamente es que la gente no domiciliada, los non-dom que pasan a vivir en Malta, les ofrece pues una excepción de los ingresos que tú has generado fuera, lo que no remites en el país, es decir, lo que no te haces transferencias a bancos locales o no gastas con tarjetas dentro del país, esto queda sin taxes, pero está poniendo una imposición mínima de 15.000 euros, que es lo que entienden como que por lo mínimo es un 15% de si habieras remitido 100.000 euros. Esto quiere decir que lo que sigas remitiendo a partir de estos 10.000 euros seguirá en este 15%, pero la parte de que tú no remitas pues se quedaría en cero, por lo que tendríamos una mínima imposición de 15.000 euros anuales. Queda decir que la residencia fiscal de Malta sí que obliga a tener los 183 días propiamente de residencia fiscal, no como en otros sitios tipo por ejemplo Chipre que hay la de 60 días. Y otras cosas que permite también este programa sí que es la excepción total de impuestos de lo que remitas de ingresos de capital, tipo por ejemplo pues de las inversiones, de los dividendos. Es decir, por eso que si no eres non-dom la tributación de Malta pues no es muy atractiva, ya que sí que creo que son los primeros 8.000 y pico que es 0%, pero después tienes el progresivo de hasta 35%, por lo que como digo si eres local de ahí no muy bueno, lo bueno es si vienes de afuera. Tengo pendiente de visitarlo, pero a nivel de vivir la mayoría de experiencias que he escuchado es que es muy pequeño, que rápidamente pues te puedes aburrir y bueno, como todo, cada uno tiene sus gustos, pero no veo como un lugar muy deseado. Pero luego si quieres una isla pues normalmente se prefiere Chipre en cuanto que es mucho más grande y ahí pues más variedad. Pero tiene también sus ventajas en cuanto a estar más cerca por ejemplo de España, Italia y esta zona, pues a nivel de vuelos y todo, todo más corto. Pero sí que a nivel de infraestructura pues tampoco no muy bueno. A nivel de empresas tienen un sistema pues un poco raro y que ya dicen que lo quieren mirar de reformar en los próximos años y esto es una de las cosas pues que tampoco me hacen muy fan de crear la estructura ahí porque tiene pinta que esto se terminará, pero como siempre pues no está nada asegurado. Lo que hay es una tributación a nivel de papel del 35% que es de lo más alto del mundo, propiamente pues más que en España por ejemplo que las sociedades en el 25%, pero lo que permite es que si haces una segunda sociedad puedes recuperar un 30% de ese 35% pagado y entonces terminas al final en un 5% de sociedades. Como digo este modelo está en la mira del gobierno y lo quieren reformar y hay voces que dicen como que quieren imponer como una única tributación del 25% y sería desastroso a nivel de que rompería todas estas estructuras, por ejemplo de que mucha gente está haciendo cuando aplica a la residencia de Portugal y se tiene que mirar pues bastante con cautela pues que acaban haciendo. Como digo a fecha de hoy pues realmente se puede terminar en un 5% de sociedades que es de lo más bajo que hay en la Unión Europea, pero evidentemente pues es una estructura cara ya que son dos entidades y todo el tema bancario, todo el tema burocrático es de lo peor de Europa y es de las cosas que tampoco me hace muy fan de esta jurisdicción. Pero la gran magia que hay en Malta es la diferenciación de domiciliado y residencia que también aplica a las corporaciones. Esto es lo que comenté en el vídeo de las empresas no residentes que permite pues por ejemplo una empresa no residente de Hungría que en Malta si es dirigida desde ahí, la empresa pues no se considera residente fiscal en Hungría y se considera donde se está manejando el residente fiscal, es decir en Malta, pero en Malta este concepto de residente para que sea todo el worldwide income, es decir todo el income mundial también tributable en Malta, también tendría que ser domiciliada y si consigues pues bypassar esta parte y solo que sea residente, únicamente tendría que pagar los impuestos de que se generan localmente en Malta, por lo que tendrías lo que comentaba de una empresa 0% europea. Este es de las cosas únicas pues que te permite Malta en cuanto a estructuración. Por lo que bueno sé que esto es un poco complejo, pero por el momento pues a veces sí que puede ser útil y si quieres pues que analicemos pues tu caso en concreto y ver cómo podemos pues internacionalizar el negocio, cómo podemos optimizar tu situación a nivel particular, es invitarte a generar una llamada y lo discutimos todo en detalle, tienes el link aquí en las etiquetas y también en la descripción. Como siempre también en los comentarios ideas para nuevos vídeos y espero verte en el próximo.